Mi bebé y yo va debajo de los laureles Tú que te cubres con gran risa de hojas verdes Mi bebé y yo voy para que de ti te acuerdes Soy buen panito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que costes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no te le apagé Soy buen panito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que costes una flor que más te agrade Te juré que en el mundo no te le apagé Soy buen panito y esta suerte me tocó Música Música